Hola, ¿cómo estáis chavales? Aquí estamos en un nuevo vlog de David Poole y bueno, pues esta vez vamos a hacer algo diferente que no hemos hecho nunca, que va a ser un daily vlog, por así decirlo, y durará toda la mañana que estemos fuera entrenando, probando trucos nuevos, y al final haremos un game of parkour que será o bien de nosotros dos, o bien de un amigo que puede que venga, pero aún no se está de subir. Bueno, pues ahora continuaremos con el vídeo y vamos a empezar con el entrenamiento, así que vamos a buscar una zona y ahora seguimos. Primer truco del día. Bueno, pues el truco que quiero hacer, que ya lo hice por encima de un potro, pero quiero hacerlo en una valla, es ese mismo. Así que vamos a ver el proceso de aprendizaje, espero sacármelo hoy. Vale, pues voy a empezar intentándolo hacer por encima de él, y a ver qué tal sale. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Vamos a hacerlo. Bueno, pues parece ser que nos quedamos sin amigos. Pues nada, te voy a tener que ganar en el game of parkour y ya está. Vale, vale, no pasa nada. Venga, en un ratillo ves la paliza. Vale, vale, vale. Venga. ¿Seguro, eh? Sí, sí, sí. Venga, pues vete. Venga, hasta luego. Bueno, pues no nos sentíamos muy seguros por allí y hemos por dos sitios ahí. En el césped y en el parque ese que el suelo está blandito, pero nada, que necesitamos arena. Y allá adelante es el famoso parque con la tierra, donde siempre probamos mortales. Y como queremos hacer la mayoría de trucos en plan mortal y eso, pues vamos a ir aquí y a ver qué tal sale. Y luego hay otro truco que como salga va a ser la mejor. En las mesas de ping pong, ¿no? En las mesas, pero ese será más tarde. Ese, cuando nos lo saquemos o nos lo intentemos sacar, haremos el game of parkour. Y ya estamos aquí. En la arenica. Arenica. A ver, ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Pongo, pongo. Confía, confía. W, ponte, 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 ponte. No, eso es acerca de laburna. Es que estaba todo el rato sufriendo por esto. Más cerca, más cerca. Ahí normal, normal. Pong, 1, 2, 3. Pong, 1, 2, 3. 4, 5, 6. vale pues otra vez cambio de planes porque no estamos del todo confiados para hacer eso ahora mismo porque no hemos hecho ni un solo truco y no hemos hecho ni un solo truco sólo se ha hecho eso de la valla y vamos a hacer ahora el truco que queríamos probar aquí en las mesas y haremos el game of parkour y después de eso ya haremos yo lo que él ha hecho en la valla y quiero hacer por encima suyo y él hará el backflip estás contento con eso pues nada vamos a empezar aquí con el truco y vais a ver mucho de eso una mano pero yo lo voy a hacer con dos vale ahora tenéis que comentar vosotros que pondremos dos comentarios el primero si es mejor sacarse este truco con dos manos y yo voto por dos manos y el otro es con una mano como lo pondréis vosotros el reto que hará el que pierda lo pondréis vosotros así que pondremos esos dos comentarios y el que tenga más likes ya más qué tanto vale vale bueno 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 es casi da más tiempo no eh fíjate es fuerte, es un pulso me voy para aquí, lo veo es que hay de ese sitio que no, que no que es con las dos que no con las dos ya me lo saco nada, a tiempo menos mal que no me dan el hueso vale, ya te lo sacas ah, tomillo, cuesta vale, de game of parkour bueno chavales, vamos a hacer ahora un game of parkour y bueno, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, como cualquier game o lo que sea, pondremos una palabra que la vamos a hacer cortita va a ser PKR que obviamente es la apropiación de parkour y ahora decidiremos quien pone el truco primero y ya que sabe, quien falla, pues gana la letra y si falla el que va a meter el truco pues simplemente hay rebote y pone el truco mejor antes, cuando veáis esto parar el vídeo, poner en comentarios quien gana y bueno, a ver si tenéis suerte obviamente va a ganar David ah, lo va a ir, claro David, obviamente pero V, V no, no, David, G 1, 2, 3 mira esto dale, anda doble con no sé lo que haces, pero es algo que vas a hacer yis justito, justito oh wow un rompe venga no con que rompe venga venga la tocaste pendejo tocaste, tocaste venga va, dale a otro va, te lo repito yo no, no lo vas a repetir pues venga va o sea, lo hago yo yo, good, good lo vimos truco típico nosotros que hicimos un montaje todo que no se puede ver desde móviles a saber por qué doble con gaso good, good me toca a ti ahora, no? me toca? si, me toca ready? ready bob fucken rodillo vale, empiezo con un rompe yeah rompe buen uí yeah yes tu focus p tu siempre rojo al pírez Peee Bueno, eso es lo que iba a hacer Aunque haya fallado ¿Qué pasao? Aunque haya fallado me ha tocado a mi Pero iba a hacer exactamente el mismo Bueno, bueno Ya esta Desde tu cabeza Venga va voy Empuja De verdad es fácil ¿Qué pasa? Oh, mierda ¿Qué haces? Tifla Espérate ¿Lo has hecho para fastidiarlo? Es un poco sencillo Es un poco sencillo Mirad acá Acá Tienes así Tienes aquí Si Easy ¿Ya? Ya leen . . . ¿Petra 20? No, no. Vale, déjate. ¿Petra? Sí. P. ¿Cómo va? Sube. Vamos a repararte. K. Sí. Resbala un poquito. Un poco, solo. A ver, me da cuenta, cuenta. Oh, my fucking god. F***. Digo, ¿cómo resbala esto? Se bala un montón, tío. Pues da igual, ya está. Bueno, tío. GG. GG. Bueno, pues ha estado bastante guardado esto porque en Farcourt, dos, tres. No está mal, no está mal. Iba a remontar, pero... Esto. Han pintado aquí un graffiti. Y resbala un montón. Y en el muro, pues yo tampoco, mira. Bueno, ha sido resbalón por resbalón. Si pues has ido a Frontflips o algo de eso, pues... El próximo, el próximo probablemente será en el Salti. Y ahí sí que habrán trucos guapos, mortales. De cumpleaños. It's David. De cumpleaños. En dos días. Comentar felicidades. Bueno, pues... Aquí he sacado el vídeo. Esperemos que os haya gustado esto del Game of Parkour. Y bueno, antes de nada, si llegamos a 25 likes, seguiremos con el progreso del flip-flat y del backflip. Y del truco ese que casi me sale, pero no me ha llegado a salir. Lo haremos en el próximo vídeo, si llega a 25 likes. Y si no, pues... Habrá que esperar. Así que nada. Le podéis dar. Es gratis. Es gratis. Y sobre todo, podéis suscribiros aquí. Aquí sale nuestro logo. Todo guapo. Y aquí tenéis otro vídeo. Por si lo queréis ver. Será... Ah, bueno, aleatorio. Y aquí tenéis nuestro último vídeo. Que es uno bastante guapo de Parkour. También aquí en Bajirana. Así que nada. Nos despedimos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!